Pues, un honor que nos acompañe la licenciada Clara Cruz, presidenta del municipio general de Escobedo, Nuevo York, y que haya aceptado también por la evidencia que hemos venido trabajando, que marca un convenio de colaboración con el Centro de México para trabajar en el modelo B, con el centro de seguridad. Muchas gracias. Les veo que consiste rápidamente este convenio, que es un convenio de colaboración y coordinación para intercambio de información, capacitación y realización de acciones conjuntas en el marco de acciones en materia de prevención del tenito con participación ciudadana y seguridad pública. Por una parte, el gobierno municipal de general Escobedo de Loyola, por un producto de su presidenta municipal, licenciada Clara Cruz, Flores Cabales, y la síndica segunda, licenciada Lucía Araceli Hernández López. Por la otra parte, Cepter México, que su nombre legal es Centro Nacional de Institutos de Prevención Internacional del Grupo Haceli, como representantes legales de la International Cepter Association como Capítulo México. y bajo este marco, el objetivo principal de este convenio que tenemos el día de hoy, ustedes disculpen, es por un lado que nuestra organización dará asesoramiento, intercambio de información, realización de acciones en los campos de investigación, diagnóstico, evaluación y evaluación en implementación de las acciones basadas en la metodología CEPT para trabajar con el trabajo ciudadano. Además de evaluar, alinear políticas públicas, dar capacitaciones a servidores públicos y ciudadanos, así como revisar programas e intervenciones para el desarrollo y ejecución de acciones en materia de seguridad y prevención de la violencia y la delincuencia en coordinación por las áreas del ayuntamiento encargadas tanto de la seguridad pública como de la prevención del derecho. Asi mismo, el ayuntamiento establecerá mesas de coordinación y enlace interinstitucional para proveer la información producente para CEPT en México que permita el diseño e implementación de los programas y acciones que de forma conjunta con CEPT en México realizarán para conformar a los territorios de paz. Asi mismo, les comento cuáles son los ejes para trabajar esto. Intercambio de información, alineación de la política pública y marco jurídico, información sobre las acciones en materia de seguridad y el sistema de indicadores y sistema de gestión para tener evidencia del impacto tanto de la capacitación como con el acercamiento hacia la ciudadanía. Gracias. Anya, el señor presidente de la historia, les cedo la palabra a la alcaldesa y la délos para que nos den, hasta la próxima. Sergio, muy buenas tardes a todos, muy contenta y a todos y a todas, muy contenta de tenerlo por su actividad y firmar este convenio en ustedes. han sido han sido y han sido todos los que están aquí unos persiguientes esforzados por lograr que haya una cultura de arte de la creación y más en quienes como municipios así que para mí es un honor poder representar el municipio de Escobedo pero no solo eso sino haber conocido el proceso que ustedes desarrollan y después de haberlo conocido pues por poder tener la oportunidad del nombre del municipio de Escobedo y más en el convenio para que les traiga definitivamente mejores y mayores condiciones de prescripción pero de resultados a los ciudadanos a los gobiernos así que muchísimas gracias a ustedes muchas gracias a Macarena muchas gracias a todos los formadores de CERTE no quiero decir de un poco que no se pueden olvidar pero desde el inicial desde 1996 precisamente porque hoy estamos viendo los resultados posteriores de este curso que se hizo desde entonces hasta hoy creo que como bien lo dijo Macarena a cerrar con su intervención hay divididas entre las siguientes generaciones y nosotros nos vemos que es parte de la producción muchas gracias gracias aplausos 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 y se dieron por favor la especialidad de nombre de los años de mi novio si nos hace favor de acompañarnos como testigo de la onda así como a la doctora Macarena no para decir si sí para decir sí 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 si sí 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 Gracias. Gracias. Gracias.